Antes de comenzar este evento, los invito a ponerse de pie, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Gracias por ver el video! 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 prueba a sus actitudes, demostrando así que estaban enfocados en sus objetivos. Cada uno de ustedes participando y querían mejor las jornadas en los plenarios y el mérito al esfuerzo se hacía realidad. 130 elegidos para participar del plenario nacional. Llegó el momento que ustedes esperaban el Parlamento Joven 2019. Bienvenidos, jóvenes parlamentarios de todo el Perú. Bienvenidos, amigos. Y algo simpático que quiero informar a nuestra distinguida mesa de honor es que el día de hoy ellos van a debatir, señor presidente, señores congresistas, proyectos de ley que ellos mismos han formulado, que ellos mismos consideran que es una necesidad, sobre todo para el sector al que representan, la juventud, han sido elegidos. Cada región ha presentado una propuesta de proyecto de ley. Todos han sido muy buenos, respetando los criterios de formalidad de procedimientos que establece el reglamento del Congreso, pero bueno, teníamos que elegir cinco. Y los que hemos elegido son el proyecto de ley que modifique el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas para promover e impulsar el liderazgo político juvenil en las organizaciones políticas. Esto es muy bueno porque nace de ustedes mismos la necesidad de que los jóvenes se incorporen a las organizaciones políticas. Otro proyecto es la participación estudiantil en las elecciones de rector y vice-rector en universidades del país. Eso también, la importancia de que ustedes participen en el gobierno de vuestras universidades y que tengan una mayor representación. Otro proyecto interesante que hemos elegido y que van a debatir ustedes es el proyecto para implementar la política pública de educación emocional en los niveles de educación básica y regular y superior. Qué duda cabe que donde tenemos que sembrar los cimientos para una verdadera educación son en las aulas escolares y universitarias. Otro proyecto muy interesante, y acá se han acumulado varios, es el proyecto para fomentar la inserción laboral juvenil en el sector público y en el sector privado. Que vuestras prácticas preprofesionales sean consideradas como experiencia laboral al momento que ustedes busquen un puesto de trabajo. Y el último proyecto, la Ley General del Voluntariado. Es importante fomentar jóvenes que sin necesidad de un estipendio puedan aportar y contribuir a los diferentes aspectos sociales y eso pueda ser recomendado también como puntaje al momento de que puedan buscar un puesto laboral. Finalmente, mi agradecimiento nuevamente a la Fundación Hans Seidel. Sin el valioso apoyo de ellos y que apuesta por la democracia y por la formación juvenil, este programa no podría llevarse adelante con tanto éxito y que ustedes puedan estar aquí presentes de todas partes del país. Buenos días y disfruten la jornada. Gracias. Bien, gracias también a la doctora Leni Palma Encalada, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la congresista Karina Beteta Rubín, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Gracias. Bien, muy buenos días con todos los presentes. Quiero saludar a nuestro presidente del Congreso de la República, al congresista Pedro Laichea, saludar la presencia del congresista Edmundo del Águila, de la misma manera también la representante de una fundación muy importante que aquí apoya para seguir contribuyendo en el desarrollo de las capacitaciones, información, tanto a nivel escolar como también universitario y hoy con los parlamentarios jóvenes. Saludar a nuestra amiga Leni Palma, encargada de Participación Ciudadana, quien a través de un trabajo en conjunto con todos los funcionarios del Congreso de la República pueden haber conllevado a este evento tan importante. Estimados jóvenes, el día de hoy me asiste el alto honor de brindarle las palabras de bienvenida en el Plenario Nacional del Parlamento Joven, a cargo de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, en el cual se aperturará un espacio de diálogo e intercambio de ideas que estoy segura que arribarán a importantes aportes a fin de fortalecer los mecanismos de democracia directa. Quizás ustedes se preguntarán, ante tanta información que se viene propalando en diversos medios de comunicación, en los programas radiales, televisivos, diarios, lo que pasó realmente en nuestro país. Se cerró el Congreso, se disolvió el Congreso y si ello es así, ¿qué pasó con nuestra democracia? Es importante para poder hablar de democracia conocer principalmente los pilares que sostienen a una democracia. Y en lo personal, creo y estoy plenamente convencida que es el Congreso una institución pilar de nuestra democracia. Porque en nuestro Congreso de la República, quienes representan a la nación, vienen de diversos sectores quienes son elegidos de manera democrática, ya sea por los departamentos que se elige de acuerdo a la cuota por la jurisdicción a la cual representan, como quien habla, representa a la región Huánuco. Somos tres congresistas de dicha región, igual Lima provincias, tenemos Piura. Y de qué manera somos elegidos por el voto popular. Entonces, considero que cuando hablamos de democracia, tenemos que tener claro que al margen de nuestras discrepancias, posiciones que podamos tener como políticos, debemos de defender las instituciones. La independencia y las autonomías de los poderes que deben de tener para que podamos decir vivimos en democracia. Esta y otras interrogantes pueden formar parte del debate del presente Parlamento Joven. De tal manera que ustedes se enteren la versión de los protagonistas de este Congreso de la República sobre la situación constitucional respecto a la disolución de nuestro Congreso de la República. En ese sentido, resultará importante que ustedes, jóvenes, luego de la culminación de este evento, se vayan conociendo que algunos de los actuales congresistas y miembros de la Comisión Permanente consideramos que el Poder Ejecutivo, a través del señor Vizcarra, disolvió inconstitucionalmente el Congreso de la República. Y que ahora, así como más adelante la sociedad en su conjunto, serán los que vamos a pagar las consecuencias porque una democracia sin Congreso de la República no puede llamarse democracia. En ese sentido, en mi condición de vicepresidenta del Congreso de la República, luego de la disolución inconstitucional de este poder del Estado, insistí que los eventos de participación ciudadana, como resulta siendo el Parlamento joven, no podía paralizarse. En la medida que ustedes, jóvenes, deben seguir formándose y concientizándose que vivir en democracia es muy importante para el desarrollo institucional de un país y que en forma lamentable en el Perú, eso no está ocurriendo a consecuencia de la disolución inconstitucional del Congreso de la República. Que esperemos que el esfuerzo y la lucha de todos podamos recuperar nuestra institucionalidad democrática en el funcionamiento normal del Congreso de la República. Al no existir Congreso de la República, no podemos hablar de un equilibrio de poderes. Y donde no hay equilibrio de poderes, no podemos hablar de un gobierno democrático. Por todo lo expuesto, me permito compartir con ustedes una reflexión del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la cual señalan que los jóvenes entre los 15 y 25 años constituyen un quinto de la población mundial. Si bien frecuentemente participan en procesos informales políticamente relevantes, tales como activismo o compromisos cívicos, no están formalmente representados en las instituciones políticas nacionales como el Parlamento y muchos de ellos no participan en las elecciones. Lo cual puede tener un impacto en la calidad de la gobernabilidad democrática. Yo creo que es muy importante la participación de todos los ciudadanos. Participar en la vida política, porque a veces dicen, eso a mí no me gusta la política, porque yo no vivo de la política. Pero sí tenemos que ser claros y contundentes. Las decisiones que toma un gobernante siempre va a ir de la mano de las decisiones políticas. Y por ello, ustedes como jóvenes, tienen que traer la voz de los jóvenes. ¿Qué es lo que les gustaría tener como políticas en educación, en salud? Qué importante hablar de los valores, que poco se practica, podríamos decir. Lo importante que es que los jóvenes puedan tener una participación directa. No solamente ser militantes de un partido, sino tener la oportunidad de poder tener decisiones. ¿Y eso qué significa? Participar como regidores en las elecciones municipales y también en las elecciones de los gobiernos regionales, como consejeros, posteriormente, posiblemente, como alcaldes, como gobernadores regionales, si son los que están presentes de diversas regiones, y, por supuesto, ser congresistas de la República. Es un honor ser congresista de la República. Que lamentablemente, por algunas acciones individuales que puedan existir de algún representante, eso no significa que podamos generalizar y decir que el congresista es malo. Hemos escuchado en varias oportunidades discursos que para debilitar el rol fiscalizador que pueda tener un parlamentario, se le atribuye actos de corrupción. Y es importante que le podemos manifestar. Corrupción existe cuando los funcionarios malversan fondos de todos los peruanos. Y ustedes se habrán preguntado, y estoy plenamente convencida, que son situaciones primordiales que deben de tener conocimiento. Los congresistas no manejamos absolutamente ni un céntimo del erario nacional más que nuestros propios peculios que nos pagan de nuestros sueldos. Entonces, ¿cómo podemos atribuir a una institución que es la más corrupta, como se dice, en los diversos encuestas que realizan, si el Congreso de la República no maneja absolutamente ni un solo céntimo del erario nacional de la plata de todos los peruanos que pagan sus impuestos? Hemos visto con mucha preocupación cómo al culminar un mandato de alcaldes o gobernadores regionales puedan transferir más de 41 millones en un día y no se puede continuar una investigación. ¿Podemos llamar a alguien que ha administrado de manera irresponsable el último día de su mandato haber distribuido, como el pitufeo, 41 millones de la plata de todos los peruanos y considerarse el abanderado de la lucha contra la corrupción? Obviamente, a nadie le gusta que los fiscalice, a nadie le gusta que puedan tener la oportunidad que como regidores, que como consejeros, que como congresistas puedan hacer esta labor tan importante y tan difícil que la ejercer la función de fiscalización. Porque a través de la función de fiscalización que en caso particular y personal, como congresista, para mí son las más importantes. La de representar, la de fiscalizar y también la de legislar. Pero en mi opinión personal, considero, porque es así como he podido a la fecha seguir trabajando en estas dos funciones tan importantes como es la de representar. La función de representar que nos permite también salvar vidas. Porque todos sabemos los problemas que existen en las regiones. No tenemos hospitales. Y si hay hospitales, no tenemos a los especialistas. Por falta de una incubadora, ¿cuántos niños mueren a diario? Por falta de no contar en los hospitales con tomógrafos, ¿cuántas personas tienen que ser enviados, transferidos desde las regiones hacia Lima? Y a veces se pierden en el camino vidas. Lo digo por experiencia propia. Muchas transferencias hemos tenido que exigir a través de esta función de congresista para poder ubicar una cama y poder salvar vida a muchas personas. Por eso considero importante la función de representación. Podemos cambiar condiciones de vida exigiendo al gobierno de turno que puedan construir colegios, que puedan de la misma manera trabajar en darles calidad de vida como es agua y desagüe. Ayudarles a que puedan aperturar trochas carrozables. Porque al menos en algunas ciudades puedan tener la dicha de tener calles pavimentadas. Pero en la gran mayoría de nuestro Perú profundo solamente se trasladan por trochas carrozables. Entonces, hay una gran necesidad de cumplir estas tres funciones. Claro que sí. Pero pobre de aquel congresista que se atreva a cumplir una función de fiscalización. Este Congreso podrán decir muchas cosas. Pero este Congreso, disuelto inconstitucionalmente, tuvo la valentía de poder denunciar los actos de corrupción. Vemos el caso más grande de corrupción, el caso Lavallato. ¿Cómo explican? 524 millones de la plata de todos los peruanos, de ustedes que están presentes. Simplemente le tenemos que pagar a esa empresa corrupta para que pueda seguir, ¿qué? Condicionando, si ustedes me pagan, yo digo quién fue, quién no fue, y a quién ayudo, y a quién blindo. ¿Quién ha sido el gran beneficiado con el cierre del Congreso? ¿La población? ¿Ha mejorado su condición de vida? ¿Se han construido más hospitales? ¿Se han culminado los hospitales que faltaban? No, señores. ¿Se ha podido dar calidad de vida a través de poder concluir obras en saneamiento básico? ¿Que el ciudadano pueda tener la oportunidad de tener agua y desagüe en sus domicilios? No, pero sí hay dinero para pagar y devolver 524 millones a estas empresas corruptas. Que más de dos años, el Ministerio Público tiene todas esas declaraciones, tiene todas esas pruebas para poder incriminar a los responsables. Pero sorpresa, absolutamente, a la fecha nada. Finalmente, quiero agradecer por su presencia a cada uno de ustedes. Porque el solo hecho de estar aquí, están demostrando que tienen un verdadero interés en incursionar en la vida política peruana, la cual debe ser encaminada bajo la observancia de principios y valores éticos y morales, con transparencia en sus actos, pensando siempre en el bien común y en el ciudadano de a pie y en nuestro querido Perú. Les deseo éxitos en el desarrollo de su jornada y nuevamente les doy la bienvenida a esta Casa de la Democracia. El Congreso de la República es la Casa de la Democracia, pilar de nuestra democracia. Sin Congreso no hay equilibrio de poderes. Sin Congreso no se puede hablar que estamos en un país donde prima y vivimos en democracia. No, señores. Ahora hemos visto también de la misma manera un periodista como es el señor Rocha, censurado, ¿por qué? Por haber denunciado los actos de corrupción en el Ministerio del Interior. Pero bueno, es así que el día a día, como políticos, tenemos que seguir enfrentando, batallando, para lograr y soñar en algún momento vivir en una democracia plena donde todos podemos discrepar, todos podemos tener diferencias, pero respetando la Constitución y respetando la democracia. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias también por las palabras de bienvenida de la congresista Karina Vedeta Rubín, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Queremos saludar en la mesa de honor la presencia del congresista Justiniano Apasa. a quien vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Antes de las palabras inaugurales de nuestro señor presidente y con su venia, por supuesto, vamos a escuchar el saludo de los miembros que están aquí presentes en la mesa de honor. Queremos dejar en el uso de la palabra al congresista Edmundo de la Quira. Fuertes aplausos. Muy buenos días, señor presidente y estimados colegas, miembros de la mesa que hoy en día nos acompañan, estimados jóvenes. Una vez más presente, creo yo, un espacio donde antiguamente funcionaba el Senado, donde hasta antes del año 92 el sistema legislativo en el Perú consistía en dos cámaras. Acá precisamente en la Cámara Alta, la Cámara Reflexiva, la Cámara compuesta por aquellos que ya maduros en edad cronológica, con la experiencia que a veces la política te da con el caminar en los años, se juntaban acá para poder darle el equilibrio y poder deliberar aquellas decisiones que se tomaban en el salón que está al lado. Así que bienvenidos, estimados jóvenes. Indudablemente que la coyuntura que hoy en día vivimos es una coyuntura muy particular. A ustedes les ha tocado ser parte de un Congreso joven donde, de teoría, no existe un Congreso. Pero quizás si dejamos de lado eso y nos vamos al lado práctico y escuchamos las palabras de la funcionaria del Congreso, vemos que los días que han transcurrido y las experiencias que han tenido van a ser indudablemente muy fructíferas. Ustedes, en el quehacer y en el día a día parte de esta capacitación van a poder mimetizarse o poder asimilar cuál es la actitud o el trabajo que debe tener un congresista dentro de un espacio del Congreso. Hoy en día acabarán discutiendo cinco leyes que yo estoy seguro que habrá discrepanzas, discreprancias, habrán opiniones distintas, habrán posturas de repente de aquellos muchachos dentro de un mismo partido distintas, pero finalmente será la decisión de la mayoría en un acto democrático la que pueda decidir y encaminar cuál es el sentido de la ley que ustedes quieren dar. Y eso es parte de la democracia, eso es parte, creo yo, del sistema desarrollado que no lo hemos descubierto acá, sino creo yo que se desarrolló desde la Grecia antigua y que hoy en día somos quizás beneficiarios de ese resultado ya experimentado. Indudablemente que el Congreso le da ese equilibrio que necesita todo un sistema democrático, pero acá es importante que ustedes se lleven un concepto, el Congreso no es un partido político, el Congreso no es la mayoría que ustedes pueden ver o el Congreso no es la minoría que puede pedir su cierre y luego posteriormente aquellos que pegan su cierre están postulando nuevamente como congresistas, el Congreso es una institución, por acá han pasado hombres que quizás ustedes haciendo una mirada de 360 grados pueden verlos que nos acompañan dentro de las postales que están en esta aula porras barrichea, el Congreso es una institución y en tal sentido al comprometerse y al hacer un juramento uno se encarga de defender a una institución no a un partido político y no a una tendencia política, yo represento un partido en el cual indudablemente generó hitos dentro de este espacio que es el Congreso no en esta sala pero en la sala contigua en 1963 cuando el presidente Fernando de la Hunde asume por primera vez su mandato él con una frase bíblica los últimos serán los primeros le da la posibilidad a los jóvenes y a los ciudadanos en general de poder elegir a sus autoridades las mismas autoridades que elegimos el 7 de octubre del año pasado es decir antes de esa fecha antes de que el Congreso le diera la posibilidad al presidente de poder marcar ese hito las autoridades locales eran designadas por los presidentes igual un 28 de julio de 1980 Fernando de la Hunde en este mismo espacio devolvió los medios de comunicación a sus respectivos dueños no pasaré una noche en Palacio sin haber devuelto la libertad de prensa al pueblo peruano ese es el rol del Congreso esa es la función del Congreso y si en la parte del Congreso la historia del Congreso está marcada o manchada por malos elementos ellos tendrán que responder a la historia pero la institución está por encima de esos detalles de esos anécdotas y ustedes hoy en día con esta experiencia primaria que tienen que yo estoy seguro muchos de ustedes de acá a unos años la van a volcar no como una experiencia una práctica calificada sino con la calificación que te da la vida con la calificación que te da el poder responder por tus hechos ante actos futuros y ese es creo yo la gran el gran mensaje que tiene este curso el gran mensaje que tiene esta posibilidad del Congreso de poder acercar no a un partido político no a una persona a una institución a ustedes los jóvenes algunos de ustedes pasarán por el Congreso y entenderán la dinámica seguro llegarán luego al Ejecutivo y por qué no a ser presidentes pero esa experiencia que va marcando sus años los va a ayudar a poder decidir de la mejor manera particularmente quien habla ya se acaba el mandato el próximo 26 de enero en el tiempo con el periodo que hemos estado hemos tratado de impulsar la participación de los jóvenes no únicamente a manera personal yo tenía un programa que se llamaba Un día con tu congresista en el cual los jóvenes pasaban todo un día dentro de las comisiones tanto educación y transportes a los cuales yo pertenecía así como actividades propias como despacho y era una experiencia que indudablemente enriquecía no únicamente al joven que venía sino a quien habla porque permitía esa retroalimentación que a veces con la actividad propia y las responsabilidades que uno va asumiendo se van perdiendo y lo segundo decir que en las últimas elecciones del 7 de octubre del año pasado mi partido no digamos forzó o forzó quizás creo yo en materia práctica la participación de los jóvenes dentro de las listas el número 2 y el número 4 estaban obligados a ser para una mujer y para un joven claro que sí estaban necesariamente obligados que sean compuestos por mujeres y jóvenes y hoy en día tenemos muchos regidores jóvenes y mujeres que soy seguro que regidores que van a mantener la misma línea de Fernando Belagunde y van a poder mantener la trayectoria de un partido de 63 años de historia así que estimados muchachos creo yo que tratemos de siempre colocarnos en los niveles y en los espacios y las posiciones que se da la historia para poder entenderla no seamos seguidores muchas veces de esas presiones mediáticas que lo que hacen más que todo es buscar un convencimiento coyuntural pero a veces como se dice el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar seamos pacientes mientras tanto creo yo disfruten y saquen provecho de esta experiencia que va a ser la última en este periodo que indudablemente para ustedes va a marcar un hito permítame por favor despedirme con una pequeña frase que le he encontrado por ahí que es del 11 de marzo de 1956 y creo yo que ahora aún permanece vigente decían por ahí no se me oculta perdón los jóvenes son los depositarios de la posteridad me dirijo a ellos los jóvenes son los depositarios de la posteridad me dirijo a ellos a los que visten el traje estudiante o de trabajador a los que cubren sus pechos juveniles con el horror uniforme de la patria o a los que apartados en la selva o en el altiplano llevan todavía en sus hombros los vistosos tejidos ancestrales me dirijo a ellos y por intermedio a ellos mismos a la ciudadanía entera para decirle que si me requieren en la hora de la lucha me encontrarán a su lado compartiendo su fervor y viviendo su esperanza la democracia los partidos políticos los esperan hoy en día muchas gracias 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 también al congresista Edmundo del Águila quiero dejar en el uso en la palabra al señor congresista Justiniano Apasa señor presidente del congreso y presidente de la comisión permanente del congreso de la república respetados colegas parlamentarios distinguidas autoridades que honran la mesa jóvenes y señoritas os saludo con una profunda convicción de clase y al lado de clase hablo de la clase política muy deteriorada muy vapuleada quizás ensuciada y manchada por los propios políticos quisiera partir también del concepto de que política es pedagogía política es sapiencia política es sabiduría política es modestia sencillez y para ser un buen político jóvenes y señoritas tenemos que tener un principio fundamental y elemental en la vida de todo político la crítica y la autocrítica la crítica para tener la sagacidad suficiente de hacer ver a nuestros congéneres los errores o las discrepancias y autocrítica saber reconocer modestamente nuestros errores aquel político que no reconozca la crítica y la autocrítica no es político puede fingir de político puede ser politiquero o puede ser un vendedor de ilusiones por eso creo en cada uno de ustedes hay una esperanza de ocupar una curul representando a su pueblo en este congreso el congreso no es malo el congreso no es lo que se dice en las calles que es nido de corrupción que es nido de ociosos vagos que ganan los mejores sueldos son gente de repente está despreciada por nuestros propios conciudadanos el congreso no es eso el congreso es una institución elemental fundamental en el desarrollo democrático de uno de los pueblos los congresos han habido desde tiempos inmemoriales porque es el centro de debate es el centro de discusión como se puede gobernar mejor por eso creemos de que ustedes son la esperanza de recuperar la credibilidad de este congreso pero recuperar la credibilidad con modestia con sencillez todos los peruanos tenemos derecho a ser congresistas y autoridad regional y si hasta presidentes de la república no nos falta nadie a nada ni nada a cada uno de nosotros todas las sangres todas las razas tienen la misma condición para poder constitucionalmente ser elegido y elegir solo basta saber leer y escribir pero eso futuros colegas parlamentarios quiero decirles como un hombre que ha estado cuatro veces elegido por el pueblo de Arequipa tengo el honor de representar Arequipa en cuatro oportunidades desde el tiempo del señor Belaunde señor Alan García Ollantumala y ahora por eso os invoco a entender que nada nos diferencia soy puneño de nacimiento pero represento Arequipa el más viejo de este congreso y he visto pasear como es a mi colega Karina Beteta como es a tantos jóvenes aquí y he visto pasar muchos jóvenes y muchas historias por eso por eso con esa autoridad moral quiero decirles simplemente jóvenes este es un centro no donde se vende el país como dicen este es el centro donde se ve el futuro del país sin prepotencia sin soberbia con mucha convicción con mucha convicción tenemos que tener como parlamentarios y tener el lema y ojalá lo practiquen servir al pueblo de todo corazón gracias 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 también al congresista Justiriano Apaz para concluir con los saludos voy a invitar a hacer el uso de la palabra a la señora Valeria Mousas representante de la fundación Hans Seidel en el Perú en nombre del director de la Hans Seidel Stiftung Philipp Fleischauer quiero saludar al presidente del congreso Pedro Leitzea la primera vicepresidente del congreso Karina Beteta el congresista Edmundo del Águila el congresista Justiriano Apaz por supuesto la jefe de la oficina de participación ciudadana doctora Leni Palma y su equipo y a todos los presentes participantes del parlamento joven la Hans Seidel Stiftung es una fundación alemana política y su misión es fomentar una cultura democrática y plural basada en los principios de libertad y tolerancia en los casi 25 años de cooperación en el país tenemos hemos identificado el pilar uno de los pilares más importantes de nuestro trabajo que es la formación política de jóvenes el parlamento joven da les da la oportunidad de conocer y experimentar el trabajo del mismo parlamento nacional y creemos que también fomenta valores democráticos sin decir mucho más y eso va con nuestra justo nuestra misión estamos muy agradecidos poder apoyar este todo este evento durante todo el año y somos muy conscientes del esfuerzo de cada uno del compromiso de cada uno y cada una que ha logrado que estén acá ahorita en este momento les agradecemos también por ese esfuerzo y querer compartir todo este viaje este proceso espero que puedan aprovechar estos días intercambiar ideas discutir crear propuestas de leyes y más importante crear lazos entre todos ustedes porque es una oportunidad muy interesante compartir con todos todos los peruanos que son ustedes que son peruanos que vienen todos los rincones del país y ojalá que salgan más motivados aún para desenvolverse en el panorama político entonces muchas gracias 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 también a la señora Valeria Mousa representante de la fundación Hans Seide en el Perú a continuación palabras inaugurales palabras del señor presidente del Congreso de la República Pedro Olachia que vamos a recibir con fuertes aplausos muchas gracias y buenos días a todos ustedes y los felicito por el camino y el interés que han demostrado desde la antigua Grecia Aristóteles decía que el hombre es un animal político si le quitamos lo político que queda es parte de nuestra vida es parte de nuestro interés la palabra república viene de res pública cosa pública en la cual vivimos todos y por lo tanto todos tenemos que tener un interés en cómo vivimos en qué pasa en nuestra sociedad cómo podemos hacer para que aquellos que no tienen y que están en una situación comprometida puedan mejorar en la vida y tener oportunidades ahí está el secreto la verdadera pobreza es en no tener oportunidades cuando la gente está desempleada cuando no hay trabajo deje decir el salario mínimo si no hay trabajo si no hay empleo podemos dar leyes pero ¿cuántas? es importante dar leyes pero ¿cuál debe ser la base para dar una ley? lamentablemente el que habla en estos tres años me queda en la puerta del horno yo había tomado bajo mi presidencia de comisión una comisión poco conocida comisión especial de ordenamiento legal no pude al comienzo con la plantee a los seis meses tuve que ser ministro regresé dejé un partido no pude presentar proyectos y recién ahora pude pasarlo ¿qué quiere decir esta comisión especial de ordenamiento legal? el Perú tiene 30 mil leyes las leyes generan decretos supremos reglamentos directivas son 600 mil las que tenemos en el Perú más en sus regiones ustedes tienen los instrumentos que utiliza la región para dar sus órdenes y las municipalidades también la constitución que nos dice de las leyes y reglamentos que nosotros no podemos decir que no las conocíamos si ustedes trataran de leer los 30 mil las 30 mil leyes y los 600 mil dispositivos ¿ustedes saben cuánto tiempo se demoraría? 10 años en leerlos no necesariamente en comprenderlos entonces un tema que también tenemos que comenzar a pensar es ¿por qué el 76% de los peruanos viven la ilegalidad? las leyes nos pueden parecer buenas hay gente que siente que tiene el don de la varita mágica encima y que lo que él dice es justo hay gente que se cree justa yo no yo me creo como cualquier ser humano con mis defectos y con mis virtudes pero hay otros que sí se creen justos cuidado cuidado con ser nosotros patrón de justicia patrón de sabiduría y patrón de conocimiento en 1820 había un filósofo que escribió un libro muy importante muy interesante y se los recomiendo muy simple que se usaba antes en la educación ya no se usa se llamaba el criterio el criterio partía de dos puntos muy sencillos hay la verdad absoluta para los creyentes yo lo soy es Dios es la verdad absoluta algún día eso sucederá mientras tanto nosotros tenemos la verdad relativa ¿cuál es la verdad relativa? lo que yo como ser humano puedo leer ver mirar leer y entender es gracioso en Chile dice cuando uno lee la crónica de la gaceta oficial dice léase y entiéndase no basta leerlo hay que entenderlo entonces nos damos cuenta que como seres humanos somos falibles es limitado el conocimiento que traemos yo he trabajado 40 años en ICA lo que yo veo en ICA representa el Perú no por eso uno tiene que tener espíritu de cuestionar lo que va a hacer lo que nosotros hagamos en una ley va a comprometer a 31 millones de peruanos estamos seguros que va a tener el efecto que queremos o es que porque estamos acá estamos en una posición superior que hemos sido señor congresista o por aquí o por allá los títulos que uno quiera pero estamos realmente seguros que esa 30 mil un ley que van a entrar al acervo jurídico de la nación van a ayudar a los peruanos hay otros que les encanta sancionar castigar 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 y por qué no incentivar por qué no entender qué tipo de relación podemos generar con el ciudadano para que los incentivos sean positivos el premio Nobel del año pasado señor Kahneman justamente hablaba de que hay que ver la arquitectura y la decisión cómo el ciudadano toma la decisión entonces tomar junto con él una decisión que beneficie al país se puede hacer cambiando el sistema de multas mientras que fui ministro bajamos las multas a casi 10% de lo que estaban siendo aumentamos la masa ideológica en 35% y los dos últimos años le agregamos un punto al PBI ¿por qué? porque pensamos en la arquitectura y la decisión qué cosa es lo que más convenía a trabajar conjunto con el ciudadano el multar y amenazar lo único que había traído era el descalabro en las industrias y multas que llevaron a la corrupción el que bajen las multas significa que el ciudadano y el gobierno estamos trabajando en favor de qué varias cosas el medio ambiente proteger la especie y trabajar en conjunto entonces lo que les trato de decir es que legislar requiere de mucha información muchísima información del pasado de las experiencias de las estadísticas y sentir que realmente es además de la conclusión que tenemos lo que está pensando o lo que desea y aspira el ciudadano y lo que también técnicamente genera un equilibrio porque algunos ciudadanos aspirarán a una cosa y otros aspirarán a otra y ahí nos vamos a encontrar en uno de los secretos de la democracia y lo decía Tomás Jefferson uno de los políticos más importantes de Estados Unidos el tercer presidente al final de la constitución nos ponen un punto básico de igualdad por encima del cual nadie puede pasar la minoría está protegida por la democracia no es el gobierno de la mayoría el gobierno de la mayoría es el gobierno del linchamiento y eso es algo que hay que rechazar la minoría se respeta por eso el artículo segundo de la constitución peruana es el más importante que hay porque son los derechos de todos nosotros de todos nosotros son los derechos que nosotros tenemos y qué tan estamos desfasados que llevamos a plebiscito un derecho que no puede ser llevado a plebiscito y todo el mundo votó ¿cuál es ese? el derecho a ser reelegido eso está en el artículo 2 de la constitución peruana que son los derechos no negociables por los ciudadanos y cuál es uno de ellos es ser elegido o reelegido de acuerdo a ley y uno va después al artículo sobre el referéndum en que dice no se puede llevar a referéndum cualquiera de los incisos del artículo 2 porque son derechos del ciudadano sí podía ser cambiado por ley del congreso pero no por referéndum y entregamos un derecho las dictaduras van tomando derechos del ciudadano porque ellos son más justos y saben más ahí comenzó el problema somos imperfectos y es por eso conversando y hablando por eso está la casa del parlamento que es hablar por eso se llama la clase de la democracia ya todos nosotros y algunos de ustedes que están en edad de votar a lo mejor se comieron la reelección sin darse cuenta que habían entregado un derecho un derecho que no era llevado que podía ser llevado a referéndum la pena de muerte puede ser llevado a referéndum sí o no no puede porque también está en este artículo 2 que son los derechos naturales del hombre son los derechos del hombre no puede ser pero todos nosotros alegremente votamos y cedimos la reelección cuando es un derecho al ciudadano si el ciudadano quiere reelegir a tal o cual congresista aunque al resto le caiga mal él tiene el derecho de hacerlo o es que el congresista se nomina solo y se elige solo no somos nosotros los que los elegimos y nadie puede prohibir que nuestra decisión sea cuestionada cuando hay alguien que me dice yo soy justo uy 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 a tener miedo porque quiere decir que va a ajustar al resto son los justos los que más ajustan somos seres humanos y para entendernos tenemos que hablar hablar por eso esto se llama el parlamento entonces regresamos tenemos que tener mucho cuidado al legislar muchísimo estamos conscientes de cual es la realidad que nos dice la historia que nos dice la experiencia por ejemplo les pongo un punto ustedes saben este congreso que acaba de pasar de dos mil dieciséis con cuánto de la población peruana salió elegida el veintiocho por ciento ustedes me dirán pero cómo si la elección fue nacional muy fácil se imaginan que entre votos blancos y nulos eran iguales a los votos de PPK y Fuerza Popular es decir se quedaron casi unos cuatro cinco millones de votos en el camino después los partidos que no lograron pasar la valla hay gente que también se frustró porque no logró que entrara su opción ni su congresista y así vamos disminuyendo de once millones a la cuarta parte veinticinco por ciento veintiocho por ciento entonces si diecisiete dieciocho por ciento que él era popularidad del gobierno perdón del congreso en el momento de la disolución del congreso que se vayan todos como los áulicos gritaban que se vayan todos que se vayan había uno que parecía que se iba a caer de la mesa el periodismo cuando gritaba y se le salían los bigotes pero en fin si tomamos dieciocho sobre veintiocho sesenta por ciento de los que eligieron a un congresista estaban satisfechos lo que pasa es que el sistema electoral peruano tiene ese problema en españa acaban de ver la elección un congresista entra no hay valle electoral ¿por qué? porque eso es castigar al ciudadano por eso es que el voto no es obligatorio para que el que no vote no se queje si vamos a ver congresos impopulares Estados Unidos en el mismo mes de que disuelven inconstitucionalmente el congreso tenía diecisiete por ciento de aprobación y ese congreso está llevando al señor Trump a ser una moción de interpelación ese congreso y siete por ciento ¿ustedes creen que al señor Trump se le va a ocurrir el cerrado del congreso? ¿ustedes creen que el pueblo americano va a aceptar que dejen de fiscalizar? así el congreso no sea popular jamás van a dejar que la fiscalización se evite como decía la congresista Beteta ese va a ser uno de los cruces que van a llevar ustedes cuando entren a este congreso por eso es que los van a odiar pero no sea milanes tienen que seguir la pelea entonces nuevamente hechos sean muy conscientes de los hechos de las estadísticas como las que le acabo de dar lamentablemente en su momento no se defendieron estas estadísticas y no eran consideradas tampoco de los si vayamos a la historia por ejemplo viendo este cierre inconstitucional que gracias a dios el congreso ha podido a pesar de las amenazas de juicios penales contra la presidencia del congreso y obviamente la mesa directiva de los que seguimos peleando por reivindicar el congreso hemos llevado por primeres en la historia del perú a juicio al ejecutivo y está en el tribunal constitucional porque no vamos a ceder que por interpretaciones periodísticas y figuras inexactas estemos claudicando o el perú abandone la fiscalización no puede ser pero vayamos un poquito más a lo que les contaba el perú desde 1900 no vayamos más atrás porque se repite cáceres y piérdola golpe de estado Pillinghurst golpe de estado Bustamante golpe de estado Belaunde golpe de estado Fujimori golpe de estado y ahora golpe de estado ¿por qué? porque cuando la mayoría del congreso no es del signo del ejecutivo no hemos sabido resolver las diferencias hay una necesidad de poder absoluto de parte del ejecutivo eso es malo a lo mejor deberíamos pensar en cambiar nuestro sistema presidencialista por uno parlamentarista que se elige el parlamento y el parlamento elige al presidente como en España así nos evitamos los problemas siempre va a haber una mayoría detrás del presidente se rompe la mayoría parlamentaria y el presidente cae se acabó yo creo que ahí terminarían los problemas ¿han pensado en eso? hay que por eso revisar la historia del Perú este es un fracaso más en que el ejecutivo y el legislativo no han podido ponerse de acuerdo ¿por qué no pensar en una propuesta parlamentaria? en que el parlamento elige al presidente se acabó el problema el día que se rompe la mayoría que eligió al presidente o no tienen la mayoría suficiente cae al presidente hasta que se elige uno nuevo pero no tenemos estos traumas en los cuales no sabemos si fue porque se eligió nueve meses atrasado a un vocal del tribunal constitucional o fue porque había fiscalización de chinchero fiscalización en una serie de temas y teníamos una serie de problemas que venían en la comisión de fiscalización ¿cuál era la verdad? y ahora se está tratando de sacar un decreto supremo que los controlores no pueden denunciar al poder ejecutivo se ha pagado 500 millones de soles como bien lo explicaba la señora Karina Beteta no hay nadie que pueda fiscalizar hoy día en fin son preguntas que les dejo pero créanme que el poder de legislar es tremendamente delicado y serio y tienen que tratar de tener referentes históricos referentes estadísticos referentes económicos la educación en el Perú por ejemplo que tanto se habla de la educación queremos educación que venga de la educación clásica en que todos somos ingenieros abogados y carreras que son artes libres o queremos educación técnica como este Exub Cenati ustedes saben que Alemania 70% son educación técnica Suiza 70% de educación técnica Finlandia 80% de educación técnica ¿y quiénes son los países que más innovan? esos tres que les digo donde la educación técnica es más que la educación de los grandes títulos hoy día el Cenati tiene 85 mil muchachos a nivel nacional con 94% de empleabilidad casi lo que sostiene de los jóvenes que salen que tienen empleo los otros 200 mil que salen como andan las universidades como la ven ustedes yo recorro universidades nacionales desde que entré al congreso para conversar con ustedes y ver a dónde están yendo sobre todo el área económica y administrativa la calle está dura ¿no? y se va a poner más dura solo el inversor uno tiene que comenzar a mirar la data los hechos no simplemente para así decir soy justo y porque soy justo al resto lo ajusto no es así legislar ya les digo tiene 30 mil leyes y 600 mil dispositivos uno más ¿cuál va a ser el efecto? entonces les dejo estas preguntas yo vengo como ustedes saben del ámbito empresarial y siempre me ha preocupado ese trabajo y finalmente un tema que viene a ser ético que van a tener ustedes yo posiblemente con el arquitecto Fernando de la Hunde puedo haber tenido diferencias de política económica pero reconoceré en él y en haya de la torre lo siguiente cuando el presidente de la Hunde estuvo enfrentado al APRA 1 todo el mundo le sugería que cierre el congreso que tenía nada de popularidad pero el presidente de la Hunde dijo yo soy demócrata y primero me matan esa es la verdad esa es la diferencia entre un demócrata y quien no lo es la democracia es una forma de vida con errores con errores o sin ellos lo mismo era allá de la torre cuando el gobierno de Toledo llegó al 5% Alan García que tenía el manejo de las cámaras de la cámara dijo de ninguna manera cae el gobierno de Toledo porque es una falta y sería el peor fracaso de la democracia por eso el tema ético uno tiene que estar imbuido en creer en la democracia quien fue elegido puede tener errores sí pero fue elegido y por eso representa al pueblo a lo mejor tenemos que cambiar la forma en que representamos el representar es que tú me das poder para que yo te represente por 5 años depende mucho tiempo por eso es que los norteamericanos que son los inventores de la democracia junto con los ingleses de parlamentarismo que es distinto es 2 años y medio diputados 6 años senador y 4 años presidente así el público tiene derecho a corregir su decisión acá de repente 5 años es mucho nos hemos casado con una decisión y después ya nos aburrimos o no nos gusta pero cuando damos un poder de representación no podemos retirarlo no podemos aprender a que mi palabra la doy y si quiero la quito o sea es como el dueño de la pelota yo te la doy yo te la quito no es así tenemos que aprender a ser consistentes y aprender de nuestros errores entonces de todo lo que les digo espero que no lo tomen lo que les digo como pucha esto era no pues un poquito más pesado de lo que yo creía no yo he entrado a la política después de 45 años de trabajo he sido presidente de la sociedad nacional de industrias he sido presidente de gremios he trabajado en empresas y creo que lo que les digo es a partir de la experiencia que he tenido acá uno tiene que tener la convicción de ser demócrata eso es un tema ético y moral uno no puede ceder uno no puede ceder a una salida fácil aunque hayan problemas si uno es demócrata se mantiene demócrata así el entorno no sea el adecuado o no sea el que me gusta porque eso es la democracia el segundo infórmese todo lo que pueda sus decisiones van a afectar millones de vidas no pueden equivocarse y la última cuando vengan a este recinto y algún día vendrán muchos de ustedes que la crítica no los asuste esa es parte también de ser demócrata muchas gracias muchísimas gracias también por las palabras del señor presidente del congreso don pedro olechea álvarez caldero a continuación se va a proceder a la juramentación e imposición de medallas de los jóvenes parlamentarios y para eso voy a invitar al señor hugo rovira quien fuera exoficial mayor y conocedor de este tema señor presidente del congreso señores congresistas carina beteta el mundo del águila justineando pasa valeria amiga de fundación jans eider cariáleni chicos vamos a proceder a un auto protocolar bastante serio que es la juramentación como hacen los parlamentarios cada cinco años a la hora que hay un cambio de mando en este momento nos vamos a poner de pie todos serios no el presidente va tomar el juramento todos mano derecha levantada y luego vamos a pasar de diez en diez adelante para que el presidente y los parlamentarios puedan ir colocándole las medallas nos ponemos de pie por favor presidente ¿juran ustedes por la patria y la juventud cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados si así lo hace en que la patria los premie sino los jóvenes y la patria o los demás están juramentados vamos a proceder con la foto oficial los integrantes de la de la de los señores congresistas van a juramentarlos a ustedes de los señores y la patria de los señores de la Gracias. Tomamos asiento por favor y pasan otro grupo de 10 en 10 por favor. Gracias. 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 Este momento está siendo televisado, por favor, mantengan orden. Vamos, antes entonces de la presentación de la metodología, vamos a escuchar a un experto analista político internacionalmente, el señor Luis Núñez Bertoldo, quien va a desarrollar el tema Los Jóvenes y los Partidos Políticos. Los vamos a recibir con fuertes aplausos. Buenos días con todas y todos. Felicitaciones por esa medalla, que hay que llevarla con mucho orgullo y mucho honor. Quiero agradecer a los organizadores y a ustedes darles la bienvenida. Este es un acto muy importante en la vida de ustedes. Alguna vez en otro país yo estuve sentado donde están ustedes. Les invitaría primeramente a que miren a su alrededor. Este es un lugar histórico. Aquí se respira historia. En cada cuadro, en cada columna, en ese vitral maravilloso, hay historia. Allá afuera está el hall de los pasos perdidos, el pasillo donde los congresistas conversan con los medios de comunicación. Esta sala es un símbolo de la democracia. Y por lo tanto, este edificio todo huele a historia. Debo y quiero confesarles algo. Llevo 20 años viniendo a esta casa, que es la casa de todos los peruanos. Yo estudié ciencia política. Cuando estudié mi carrera, nos contaron sobre el equilibrio de los poderes. Y nos dijeron casualmente que había tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero desde hace años, y ustedes sabrán que es así, existe un cuarto poder, que es el poder de los medios de comunicación. Ese cuarto poder vive del rating. Vive de cuántos periódicos se venden o de cuántos escándalos se oyen en la radio. Pocas veces se resaltan que la mayoría de los 130 congresistas que ya no están chambeando muy duro ahorita, sin embargo, han hecho un gran trabajo. Pero eso no sale en los medios. Y muchos de ellos terminaron pagando lo que uno llama justo por pecadores. Aunque mucha gente celebró el cese del Congreso, para mí no fue una buena noticia, porque soy un hombre de leyes y de democracia. Tampoco pasó lo del 5 de abril del 92. Fue otro método para cesar el Congreso. Coincido que hemos tenido un enfrentamiento que exasperó, de alguna manera, a una mayoría. A los padres de ustedes, a sus familiares. Porque la gente quiere políticos que resuelvan problemas y no que los creen. Que no compliquen más las cosas. Eso es lo que pide la gente. Lo que va a pasar el próximo 26 de enero es, de alguna manera, impredecible. Estarán los nuevos congresistas unos 15 meses, se irán y vendrán otros. Pero yo estoy más bien pensando en ustedes. Toda mi vida la llevo trabajando con y para los jóvenes. Yo los llamo agentes de cambio. Yo digo, los jóvenes son los que pueden cambiar los paradigmas. Y les voy a poner un ejemplo que nos hace entender mejor el asunto. A mí me gusta mucho la historia. Si ustedes leen la historia de la colonización de los Estados Unidos, entenderán que desde Inglaterra llegaron los barcos a las costas norteamericanas y los colonos se quedaron ahí, en la costa. No sabían qué peligros había más adentro, en las montañas, en los llanos. Y lo que hicieron fue mandar a caballo, porque se encontraron unos caballos, a unas personas que fueran varios kilómetros adentro, un día a caballo adentro, a ver qué encontraban. Esas personas recibieron un nombre. Se llamaban los pioneros. Ustedes encontrarán en YouTube varias historias que tienen que ver con los pioneros. Para mí, ahora ustedes son los pioneros. Son los que pueden cambiar los paradigmas. Pero como estamos en tiempos de redes sociales, todo es instantáneo, todo es al momento. Bueno, así son muchos de ustedes, los llamados millennials. Son aquellos que cambian de canal cuando se aburren de algo en la televisión, porque para los millennials muchas cosas que pasan hoy día son bastante aburridas. De hecho, mucha gente no ve el canal del Congreso, que es un canal muy bueno, porque considera que los debates son aburridos. Sin embargo, muchos de los debates, y están en los libros de actos del Congreso, tienen cosas muy interesantes. Yo los invito, por ejemplo, a escuchar debates que se dieron acá cuando se iba a consolidar la Constitución de 1979. Hay un personaje en la historia política del Perú. Voy a nombrar uno, pudiera nombrar varios. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez. Una persona muy importante para este Congreso. Independientemente de su filiación política. Pero Luis Alberto Sánchez, de paso, tenía ese talento que yo quiero que ustedes trabajen mucho. Es el talento de la oratoria. Alguna vez Luis Alberto Sánchez, y lo hablaba ayer en un concurso de debates donde estuve en el RIMAC, se paraba aquí en estas tribunas y hablaba de cifras o nombraba a un filósofo griego, y todos los congresistas muy asombrados de lo que él decía. La cifra era falsa y el filósofo griego nunca había nacido. Pero era tal el talento del floro de Luis Alberto Sánchez que la gente quedaba con la boca abierta sobre las cosas que él decía. No digo que ustedes lo vayan a imitar falseando cifras, pero sí prepárense. Porque esto que ustedes ven aquí, este micrófono, no es un arma, es una herramienta. Pero hay que saberla trabajar. Y cada uno de ustedes ya trae un talento. El hecho de que ya hayan recibido esa medalla, que se hayan interesado por este proyecto, es importante. Pero tienen que trabajar mucho. Y parte de ese trabajo es para la misma gente de la edad de ustedes. Los jóvenes, los adolescentes, lamentablemente, desconfían de todo y de todos. Cuando yo estudié ciencias políticas, a mí se me dijo que un partido político, por ejemplo, era una especie de puente de confianza entre el ciudadano y el Estado. Y el partido político era ese puente. Hoy en día, lamentablemente, ese puente está muy derruido, muy maltratado. Parece que le han puesto una bomba. Y yo me preocupo por ustedes, y por los hijos de ustedes, y por los nietos de ustedes. ¿Qué Perú les vamos a dejar? ¿Qué América Latina les vamos a dejar? Estamos muy cerca del Bicentenario. Pero el Bicentenario no va a ser la paloma del Espíritu Santo que va a caer sobre el Perú y lo va a arreglar todo. Nosotros tenemos que contribuir a ese arreglo de la situación. Estamos en la época y en la hora del escepticismo, de la poca confianza en las instituciones. La otra vez, un canal de televisión se le ocurrió ir por acá cerca, en el Girón de la Unión, con varios elementos. El primero, una foto de Abimael Guzmán. Y le preguntaban a la gente joven, ¿Quién es este señor? Ustedes pueden creer que el 80% dijo que era Gabriel García Márquez. Otro canal de televisión, por ahí mismo, le preguntó a unos chicos jóvenes, un poco rebeldes, ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el Congreso? Ah, debe ser un nuevo grupo de rock. Hay mucho escepticismo. Es más, acabo de leer una encuesta donde el 55% de los peruanos no saben que vamos a tener una elección el 26 de enero. Porque la gente anda en otra. Es más, esta es una campaña atípica porque mucha gente se va a dar cuenta que va a haber una elección después del 6 de enero. Porque ahora está pensando en sus regalos de Navidad. Piensen ustedes, llegar acá al centro va a ser un dolor de cabeza porque estamos en el centro del comercio ambulatorio. Entonces, hay que despertar conciencia. Y yo confío mucho en que ustedes lo podrán hacer. La cancha, y ya estoy casi terminando, la cancha ahora está en manos de ustedes. Ustedes son los jugadores del nuevo equipo. No sé si vamos a cambiar de técnico porque lo ha hecho bien, pero ustedes son los nuevos jugadores. Aquí están los Cuevita, los Guerrero. Algunos sacavolteros también. Porteros. Pero ustedes son el presente. Yo ya no hablo que ustedes sean el futuro. Ustedes son el presente. En un mediano plazo, esas medallas que ahora ustedes tienen serán medallas de verdad. Y de alguna manera, ustedes sentirán el peso de la responsabilidad. Entonces, quiero sellar esta mañana aquí un compromiso con ustedes. que estudien, que investiguen, que puedan crear y que puedan proponer. Cuatro elementos básicos. Estudiar, investigar, crear y proponer. para que cuando los veamos sentados en estas curules de la otra sala y tengan esos tres botoncitos verde, ámbar y roja, ustedes sepan que cada vez que ustedes aprietan un botón de esos, están aprobando o desaprobando o están indecisos frente a una ley que tiene que ver con la vida de 32 millones de personas. Y eso es una gran responsabilidad. Por eso, esa medalla va a pesar tanto. Y también quisiera hacer un pacto con ustedes. Porque así como hay cosas por hacer, hay cosas que hay que erradicar. Y el pacto con ustedes significa erradicar la flojera, erradicar el cáncer de la corrupción que los va a tentar, les va a tocar la puerta, y erradicar la mediocridad. No hay nada peor en un joven que contentarse con ser un NN, un mediocre. Yo confío en ustedes para que sean los mejores. Estoy seguro que serían orgullos de sus padres y madres y abuelos y tíos si ustedes se proponen ser los mejores. Yo no sé si todos van a ser abogados, sociólogos, politólogos, pero si alguno de ustedes decidiera ser barredor de la calle, que sea el mejor barredor de la calle. De alguna manera a ustedes y a sus sueños también se les van a presentar barreras, tentaciones. A los adultos les encanta decirle que no a los proyectos de los jóvenes, a los sueños de los jóvenes. Pero yo los invito a ser atrevidos, atrevidos y atrevidas. Siempre se va a presentar esa figura de la resistencia al cambio. Pero sean muy atrevidos y muy atrevidas. Si a un proyecto, si a un sueño de cada uno de los 130 que están aquí sentados, se les cierra una puerta, intenten entrar por la ventana. Y si la ventana también está cerrada, vayan por atrás y tumben la pared. No se contenten con la palabra no. de alguna manera eso les va a permitir avanzar. El Perú es mucho más grande que sus problemas y dificultades. Ustedes ya están acá por unas horas. Volverá a su rincón con grandes ilusiones, con una sonrisa a flor de labio. Cuéntale a sus papás y a sus familiares, a sus amigos lo que vieron, cómo se respira la historia en esta sala y cómo ustedes ya son parte de esa historia. No nos defrauden, abran los caminos que ahora les toca a ustedes. Muchas gracias. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero.